PEGI 3 El fútbol es el mayor espectáculo del mundo. Este es nuestro escenario, nuestro teatro. Yo nací con él, y a otros los acogió. Pero todos estamos unidos. Si no entiendes que somos una familia, es que nunca has sentido lo mismo que nosotros. Agonía, tensión, decepción. Pero ese momento en el que todo sale bien, no se puede describir con palabras. Esto no es ficción. Esto es la vida real. Nuestra pasión. Los escenarios son reales, los sentimos, los disfrutamos. Cobran vida. Los jugadores cogen el balón y se enfrentan a otros hombres para convertirse en leyendas. Nuestros héroes atraviesan muros y despiertan nuestra imaginación. Toda la temporada cambia con un solo movimiento, una mala decisión, un tropiezo. Pero los momentos mágicos viven para siempre en nuestros corazones. Esos son los momentos por los que vivimos. Nosotros somos esos momentos. Esto es mucho más que un juego. Esto es fútbol. FIFA 15 FIFA 15 Vive el fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!